mi cuñado, este cual era mi amigo número uno, todavía es mi amigo pero ahora es mi cuñado, así es que y nos manteníamos juntos, él venía para mi casa, iba para su casa y teníamos amigos, ahora el rey David se empezó a recordar que él tenía un amigo y con ese amigo hermanos un día el rey David hizo un pacto y este era un pacto hermanos que iba a perdurar o iba a estar vigente por todo el tiempo hermanos que estos dos hombres estuvieran o existieran en la faz de esta tierra y se juraron, hicieron ese pacto y dijeron mira siempre vamos a estar el uno con el otro al cuidado, ¿cuántos alguna vez han hecho un pacto? a veces se nos olvida ¿cierto? al rey David no se le olvidó, ahora pudiéramos decir bueno el rey David en su infancia yo me imagino así que andaba ya tras el rebaño de sus burregas, de sus ovejitas y andaba él con su resortera, con su onda de ramal, andaba él dice que si venía un león, un oso, un coyote, cualquier samianimal que venía el rey David dice que se ponía listo lo luego y lo descontaba, hoy nuestros hijos ¿verdad? lo único que quebran pues son las puras ventanas pero gloria a Dios por ello también y luego dice hermanos que el rey David estaba allá en aquel lugar en el campo pero había su amigo el Jonathan o Jonatán que era el hijo del rey yo creo que Jonatán todas las mañanas se levantaba y tenía ahí hermano a la mesa servida las uvas, los higos, las granadas, los plátanos de todo tenía en esa mesa ahí largas y grandes y decía vengase mi niño a almorzar todo lo tenía en la mesa servido ahora cuando estos dos se encuentran nunca se imaginaron o yo creo nunca pensaron la gran enseñanza hermanos que nos iban a dejar hasta ese tiempo y dice hicieron ese pacto entonces da hermanos porque ¿cuántos sabían que la vida hermanos da muchas vueltas? es cierto y ahora volvemos entonces todas las bendiciones vamos a así decirle, llamarle las bendiciones materiales que algún día tuvo Jonatán ahora se vuelve le da la vuelta a la moneda y ahora ¿quién es el que está en el palacio del rey? ¿quién es? me vocé ¿quién es hermanos? me vocé David digan conmigo David y anda el rey David ahí en su palacio en su casa y anda recordando entonces y se recuerda de su amigo Jonatán y se acuerda un día y dice yo me acuerdo que un día hice un pacto con mi amigo Jonatán hicieron intercambio hermano Rubén dice que de la espada y luego también la capa y pregunta David ¿habrá quedado alguien? dice de la casa de Jonatán ¿quién haga yo misericordia? y yo me imagino hermanos esta escena más o menos así un día cuando el rey Saúl está en el palacio y tiene a Jonatán ya grande pero también Jonatán ya tenía descendencia y dice la Biblia hermanos porque usted sabe que antes hermanos casi todo el tiempo el pueblo de Israel estaba en guerra tenía muchos enemigos el pueblo de Israel hermanos representa al pueblo de Dios en ese tiempo ¿se de acuerdo conmigo? todos los días usted y yo estamos en una guerra pero no en guerra con la esposa no en guerra con el esposo no en guerra con los hijos no tenemos una guerra una lucha espiritual ¿está conmigo? amén y dice la Biblia hermanos que salió a la guerra el rey Saúl y el rey Jonatán el príncipe y no era el príncipe de la canción y dice la historia hermano Pedro que cuando estos están allá en la batalla en la lucha dice que de repente muere el rey Saúl pero también al mismo día hermanos muere ¿sabe quién? Jonatán oiga que terrible cuando la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos esta semana hemos pasado creo por una semana muy difícil algunos de nosotros el abuelito del hermano Elías este murió en México cuando llegamos a la casa ese mismo día el miércoles alguien nos avisó que otro amigo que tenemos murió y luego también otra abuelita de unas primas mías falleció y hermanos son cosas trágicas que de repente la vida nos cambia el rumbo o nos cambia el sentido ¿está de acuerdo conmigo? ahora escúchenme bien esto dice la Biblia hermanos yo me imagino perdón que cuando aquella escena aquella situación comienza a suceder en aquel campo de batalla yo me imagino que hay un hombre ese que comienza a correr de regreso al palacio y lo único que quiere hacer este varón es poner a salvo al descendiente de Jonatán ahora imagínese ese que me fibocé el nieto del rey Saúl el hijo de Jonatán de la noche a la mañana se quedó sin abuelito y se quedó sin papá y ese joven ese niño hermanos era un niño tan pequeño que solamente caminaba ahí por los los pasillos del palacio iba y se subía me imagino yo a la silla del rey y empezaba a disfrutar apenas aquellas vidas aquella buena experiencia que él pudiera disfrutar del ser hijo de un rey y de Jonatán del nieto del rey y el hijo de Jonatán pero viene corriendo ese ese mensajero y llega al palacio y luego por ahí dice 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 la biblia que cuando él no dice la biblia pero yo me imagino que cuando él llega al palacio él se viene y le dice aquella nodriza y le dice hey sabes que María agarra el niño dice porque mataron al rey y mataron a su papá y acuérdense que antes hermanos era también una regla que si un rey moría tenían que matar a la descendencia para poder usurpar o quedar en el trono está conmigo en esa mañana estamos aquí todavía y dice la biblia hermanos entonces que aquella mujer tomó al niño escuche bien esto porque esto tiene un significado espiritual para alguno de los que estamos aquí y aquel niño tan bonito tan lleno de vida de repente hermanos dice que lo toma aquella mujer y sale corriendo escuche y cuando esta mujer va corriendo no sé si el escalón estaba muy alto no sé si el árbol estaba por ahí tirado o no sé cómo fue pero dice la biblia que después que va corriendo ella y dice y se le cayó de los brazos y esa esa caída escuche bien esto esa caída fue la situación o la circunstancia por la cual Mephibosel dice la biblia se quedó lisiado de sus pies ahora espiritualmente escuchen bien esto iglesia hermanos quizás en esta mañana tú encuentres en ese problema o en esa situación porque alguien te tiró llámese tu esposo tu esposa tu tío tu abuelito tu abuelita y muchas veces hermanos nos encontramos entonces en situaciones porque alguien nos tiró ¿ha escuchado usted alguien que dice es que yo no puedo perdonar a esta mujer a este hombre porque me ha hecho tanto mal ¿sabe por qué? porque esas personas nos dejaron caer y nos causaron una situación muy difícil y muy dolorosa que hasta el día de hoy algunos de nosotros no podemos perdonar imagínense imagínense aquel pobre niño hermanos después de andar caminando y pum de repente se cae se quiere levantar y le dice ya no siento mis pies y entonces esta mujer hermanos como puede llega hasta ese lugar para darle un refugio a este pequeño que se llama Mefibucet quizás hermano tú tengas un dolor en esta mañana quizás tú tengas una situación personal de la cual no puedes salir porque alguien te tiró que tú digas ay pero si yo mi papá mi mamá mi esposo no sé cuál sea la situación pero lo que sé es que el Espíritu Santo de Dios es en ese lugar y nos quiere hacer libres por su poder en el nombre de Jesús alguien le da gloria a Dios en esa mañana y esa situación no hermanos entonces dice la Biblia que dejó a uno ese Mefibucet lisiado él se encontraba en un problema ahora de ser el hijo o ser el próximo rey Israel ahora ese hombre ese joven ese niño se encontraba en un lugar que se llamaba Lodebar diga conmigo Lodebar Lodebar y Lodebar según un diccionario dice Lodebar significa no y Lodebar palabra Amén entonces donde lo llevaron hermanos prácticamente fue un lugar donde no había consejo fue un lugar donde no había enseñanza fue un lugar donde el niño no podía reconocer y desarrollar sus capacidades o su potencial que él como persona tenía ¿saben que algunos de nosotros nos han arrastrado para allá? algunos de nosotros estamos en ese lugar donde no hay palabra y me gusta y me gusta esta definición que dan algunos dice esta ciudad era nada atractivo para vivir ahí y mucho menos dice soñar con un futuro prometedor ¿sabe por qué? porque prácticamente donde llevaron a Mefiboset era un lugar donde no había vida muchos de nosotros aún estamos acá en Colorado en Estados Unidos pero vivimos en un Lodebar a veces no le pasa de repente y nos empezamos a acordar y decir ay señor y si no me hubiera venido yo para acá ¿qué sería de mi vida? ¿cuántos les ha pasado de repente? muchos de nosotros a veces decimos y si no me hubiera casado no vuelten para los lados no vuelten a ver a nadie pero a veces hermanos las experiencias las situaciones nos van no que nosotros queremos sino que sin darnos cuenta aleluya llegamos hasta ese lugar hasta Lodebar donde no hay esperanza y quizás en esa mañana aleluya usted ha llegado hasta ese lugar sin esperanza sin consuelo sin trabajo sin dinero sin familia pero aquí está el Espíritu Santo alguien tiene gloria a Dios en esa mañana preciosa aleluya y está en vivo sed ahora ya en aquel lugar hermanos porque lo que algo quiere hermanos el enemigo es que usted y yo desistamos de nuestros sueños que usted y yo desistamos de nuestras capacidades y de lo que Dios tiene del plan y del propósito para el cual Dios le ha llamado a usted y le ha llamado a mí está conmigo y ahora está aquel Mefiboset hermanos en tristeza en una situación muy difícil y sabe cuál era su carta de presentación dice que él se presenta ante el rey dice como un perro muerto o sea un animal muerto pues ya está listo para el caliente hermana panchita pero un perro era lo más despreciado hermanos que ellos pudieran decir y muchos de nosotros a veces hermanos tenemos de nosotros mismos esas cartas de presentaciones y usted quién es no hermanos usted y yo dice la biblia que somos más que victoriosos somos más que vencedores aleluya por medio de aquel que nos amó y nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para su gloria y eso no fue en esa mañana y está aquel pobre mefiboset en aquella ciudad aleluya pero hay algo fíjese hay algo todavía y yo quiero que tú pongas atención a esto dice la biblia que este hombre llevaron a mefiboset a una casa en especial y esta casa era la casa de maquil aleluya y maquil era de amiel dígan conmigo amiel amiel díganlo más fuerte amiel amiel y esto significa que dios es mi pariente o pueblo de dios aleluya amén y fíjense hermanos como donde un lugar donde no hay palabra donde no hay esperanza donde ya el niño está desahuciado donde el niño tiene un gran problema emocional este y no solamente emocional sino que físico pero dice llega amiel una casa llena de amiel de amiel donde dice pueblo de dios amén alguien le da gloria a dios en esa mañana porque en las situaciones más difíciles de la vida dios ha prometido hermanos estar con nosotros y el dijo no te voy a dejar no te voy a desamparar porque tú eres mi hijo aleluya y yo soy tu dios alguien denle gloria a dios en esa mañana y se encuentra en aquella situación en aquella experiencia tan terrible y regresa el rey david y le dice donde está habrá alguien dice llamé a un hombre dice que se llamaba siba diga conmigo siba siba hermanos es como muchos líderes que tenemos en roca de refugio en esa mañana dale gloria a dios por nuestros líderes nuestros hermanos porque no se echaron para atrás hermanos porque no corrieron entonces dice que siba era uno de la descendencia del rey saúl aleluya amén y siba pertenecía al reino de saúl pero como siba conocía mucho también hermana lupita entonces fue parte del reino de david amén y le dijeron a ver siba ven porque hasta el nombre este iba siba sabía que si lo mandaban hermano pedro si iba a ir le dijeron siba ven para acá y le dijeron habrá alguien y él se recordó pues como no hermanos si él había vivido él había estado si alguien conocía la historia del reino de saúl era este hombre que se llamaba siba aleluya y le dice donde está le dice el rey y le dice está allá en un lugar muy feo muy lejos muy triste mucha desesperación muchas circunstancias adversas y difíciles y dice el rey ven tráetelo lo luego aleluya y yo me imagino aquel día hermanos que siba comienza a hacer los carros los preparativos y cuando de repente siba va llegando allá a aquella ciudad de Lodebar empiezan a mirar la polvadera porque acuérdense que antes no había este pavimento entonces desde lejos empezaba a mirar la polvadera y yo creo que los de Lodebar hermanos hasta les dio miedo empezaron a decir ay vámonos porque ahí viene el ejército del rey David vámonos y llegaron ahí y fíjese la diferencia esto quiero que me entienda esto cuando el hijo pródigo dice la Biblia que el mismo hizo memoria y que dice y regresó a la casa de su padre pero fíjese la misericordia de nuestro Dios esto está glorioso hermanos yo no sé si usted está aquí o está en los tacos o está en las hamburguesas pero eso me llama la atención aleluya porque no importa donde estemos hasta ahí el rey nos manda a llamar aleluya hasta allá donde se encontraba llegó aquel séquito aquel carruaje y le dijo hey vámonos al palacio quizás tú pienses que ya nadie te entiende que ya nadie es tu problema no tiene solución pero en esta mañana Dios te dice yo te mando llamar yo te mando traer aleluya yo estoy contigo no importa donde te encuentres no importa si estás en lo de bar en problemas desesperación en angustia no importa dice vámonos le dice me fui vos vámonos me fui vos porque el rey te mando llamar alguien necesita ser llamado por el rey por el espíritu santo por su poder en esa mañana dígale señora que soy tenme aquí en este día y yo creo que todavía vivía la misma nodriza le dice tú también vámonos empaca tus cosas y regresemos al palacio del rey oiga que historia hermanos tan conmovedora dice la biblia que cuando llegó delante del rey y le dice verso 6 y vino Mefibosé hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró dice sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefibosé y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo la verdad fíjese como dice yo la verdad haré contigo que misericordia por amor de Jonatán tu padre dice y por si fuera poco dice y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa aleluya denle gloria a Dios en esa mañana oiga que historia tan conmovedora que historia hermanos tan bella que a pesar de que este hombre este joven se encontraba en aquel desesperación en aquel lugar de muerte hasta allá fue el rey y le dice vente porque tú todavía tienes mucho camino que recorrer ahora hermanos escúchenme bien esto por terminar ya mefibosé de Saúl en el palacio pero hay algo hermanos que todavía no se le olvida y hay algo que le hace recordar todavía aquella situación y sabe que era aquello que no podía mover sus pies quizás hay cosas en esa mañana que de repente vienen y perturban tu mente y te dicen no hombre que andas haciendo mejor toma una soga cuélgate no hombre que estás haciendo mejor toma una pistola date un tiro tú eres más poderoso señor que y hay cosas que vienen a tu vida hacerte memoria y es aquí hermanos donde usted y yo tenemos que entender que estamos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro rey de reyes y señor de señores aleluya y todavía dice yo creo que cuando mefibosé se sentaba aleluya a la mesa a él le colgaban sus piecitos o sus piezotes porque era ya estaba grande pero había algo hermanos que lo cubría y era la gracia de Dios y le digo algo hermanos en esa mañana le aseguro que usted dijo más de uno tenemos todavía cosas que nos impiden mirar la gracia de Dios y a veces nos sentimos impuros o imperfectos para sentarnos en la mesa del rey imagínense mefibosé hermanos lo traían de allá de un lugar yo creo ya no había ni agua y el rey le dice métalo a bañar porque aunque este dice no que sea un perro muerto pero si huele a perro llévenlo de él en baño y se lo llevan lo bañan lo alistan y se lo traen a la mesa y la biblia dice hermanos que en la mesa de Dios hay delicias a su diestra que no importa hermanos nuestro pasado nuestra historia cuando usted se sienta en la mesa de Dios todos somos iguales ahí yo creo hermano que mefibosé se sentó con todos los hijos que el rey tenía eran un boche pero yo pienso que ahí tenía a mon a daniel a absalón a donías a cefarías a simá a sobada a natal a salomón y ahí estaba mefibosé entre todos los hijos del rey y por si fuera poco le dice te voy a regresar todo lo que era de tu padre alguien necesita que Dios regrese la paz a su casa alguien necesita que Dios regrese las bendiciones que el enemigo te ha querido robar por mucho tiempo en esa mañana por eso estamos aquí y dice te voy a regresar todo lo que era de tu padre pero escuche bien esto y dice la biblia que todos los días mefibosé venía y se sentaba a la mesa amén aleluya y por si fuera poco le dice hermano Rubén así va le dice y tú te vas a encargar como ese no puede caminar no puede caminar